Y aquí también pregunta, Abby, ¿debe una mujer tolerar, aquí ya entramos en temas más serios, un maltrato físico de parte de su esposo, hasta cuándo aguantar? Tengo temor de faltarle a Dios si nos divorciamos. ¿Qué tema más serio, Pastora Ruth? ¿Verdad que serio? Por supuesto que sí, porque es tan serio y es uno de los grandes flagelos de nuestra sociedad hoy día y durante todo el tiempo se ha dado. Algo importante es que la violencia nunca se debe tolerar en ningún sentido. Nunca, nunca, nunca se debe tolerar en ningún sentido y no nos llama a Dios a que ni la mujer agreda al marido, ni el marido agreda a la mujer, ni con la familia. Ese es un punto, la violencia intrafamiliar es algo que no se debe tolerar. Importante con la persona que hizo la pregunta es que busque ayuda, busque acompañamiento, no le estamos diciendo divorciense, pero quizás sería importante que buscaran ayuda, entrara en un proceso donde su esposo recibiera ayuda, usted también, porque para tolerar la violencia, usted también necesita ayuda a sus hijos, si los tienen, porque los hijos vienen a ser víctimas de decisiones de los padres y es importante que toda la familia pues sea atendida y tomen las decisiones, entren en un proceso y después de ese proceso junto con el acompañamiento que es necesario, pues tome las decisiones, pero no debe tolerarlo. No es algo que debe tolerar y no, no, le repito, no estoy diciéndole no lo tolere, divorciese ya. No, busque, le repito, busque ayuda, busque acompañamiento, busque y para que pueda tomar las decisiones pertinentes. Pero Dios le ha dado una dignidad, dice en Isaías 43, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Hay una estima, hay un cuidado, hay un valor que Dios nos da y que como seres humanos nosotros tenemos que mantener tanto los hombres como las mujeres. Y la segunda parte de la pregunta es la que tal vez más preocupa, es que tengo temor de fallarle a Dios si nos divorciamos. Y bueno, aquí los que estamos todos aquí, todos somos casados, ninguno ha pasado por ese proceso de divorcio gracias al Señor y que es lamentable ver cómo esto se da y no lo recomendamos, pero hasta donde a veces se trata el tema del divorcio como un pecado imperdonable, ¿verdad? Y en el caso de una violencia, más bien puede ser más peligroso. No, algo importante es que hay casos, hay casos por ejemplo donde está ya la dignidad de la persona, donde los hijos están expuestos, la persona incluso peligra y hay casos donde se llega y se toma la decisión de un divorcio. Yo no creo que la persona le esté fallando a Dios, simplemente tomó una decisión para salvaguardar su vida, su integridad, la de sus hijos y la otra persona que tome las decisiones para que busque la ayuda. No podemos caer en una codependencia creyendo que si seguimos, que lo vamos a cambiar, que el amor que le doy lo va a cambiar. No, cada uno es responsable de las decisiones que toma y máxima que sí. Pero no, no. Ajá. No, hermana Ruth, yo creo que no están usando ese pasaje de que si él quiere seguir con usted, que no se separen, ¿verdad? Que en el caso del que porque él puede venir a los pies del Señor y todo eso, la recomendación bíblica, no puede ser que de ahí estén tomando, que yo no creo, ¿verdad? Ajá. Yo creo que le está faltando a Dios el agresor, no le está faltando a Dios ella. Por supuesto. Entonces, yo creo que sí, por proteger su vida, su integridad, salga corriendo o, perdón, o echen al tipo de la casa, que es lo que la ley, ¿verdad? Por ahí iría la cosa. Y gracias a Dios. Tal vez con ese otro pasaje se malinterpreta que hay que seguir llevando palo ahí, aunque me peguen. Sí, es que por muchos años, por muchos años, he escuchado diferentes consejeros que hablan y le dicen, no, quédese ahí, aguante, soporte, esa es la cruz que Dios le puso. No, esa no es la cruz que Dios le puso. Porque tal vez el único caso de divorcio, como a veces es porque alguno fue infiel y que tal vez es el único caso porque se pueden divorciar, pero que una persona que agrede a otra está siendo infiel, creo que es una expresión más bien lamentable, ¿no? No, es exponiéndose. Violentando los mandamientos y el precepto de Efesios 5 de que el marido debe amar a su mujer. Exacto. Y se lo dice tres veces en Efesios 5. Pegarle o agredirla no es una manifestación de amor. Entonces yo creo que el problema, como decía bien nuestra hermana Ruth, es de que la persona, tras de que es la que sufre, todavía se cree que es la culpable de causar el sufrimiento. Ajá, se sobrevictimiza. Ella misma se vuelve a cargar de que si se divorcia es por culpa de ella, ¿verdad? Y la sociedad se lo va a decir porque nos han enseñado de que la mujer, a mí me recuerdo en mi barrio, esa frase la escuchaba con mucha frecuencia, tiene que aguantar, ¿verdad? Soporte, mi hijita, algún día va a cambiar, algún día va a cambiar, algún día va a cambiar. Y sí, la cambiaba por otra, la cambiaba por otra. O sea, cada rato cambiaba a la mujer por otra. Pero él seguía siendo igual y la mujer llevando palo. Entonces creo que sí es una injusticia cuando nosotros castigamos a la víctima en vez de ayudar a la persona a que salga adelante. El pasaje 1 de Corintios 7 lo que está hablando es que por ser cristiano, si él quiere seguir viviendo por ser creyente y él no es creyente, que siga, si él quiere. Pero si él le dice que se vaya, pues váyase. O sea, ella no va a decir, ah no, yo voy a dejar mi fe por quedarme con mi marido. No, dice, si él dice que se vaya, sepárese, porque no fue llamada a esclavitud, a servidumbre. Pero me parece que sería inadmisible aceptar la violencia en ningún término. Ni para los hombres, ni para las mujeres jamás. Exacto. Y de pronto, de pronto creo que podríamos hablar de una etapa transitoria, una separación, un divorcio primero, sino una separación dando tiempo a que cada uno busque su apoyo individual, pero también como pareja. Y antes de llegar a la determinación de divorciarse, darse la oportunidad, pero separados, ya que eso también protege a la persona que está siendo agredida. O sea, salvaguardar la integridad física en el caso de la mujer que está siendo agredida, pero también dando la oportunidad de una posible restauración. Ahora, si él no quiere y él mantiene sus patrones, pues no, ahí el siguiente paso ya es el divorcio. Pero se dio por lo menos una oportunidad segura en una etapa de separación de buscar una restauración. De hecho, Lorena, aquí en el Facebook es lo que aconseja. Pueden separarse hasta que tomen conciencia viendo lo que está sucediendo. Pero algo importante es que cuando hablamos de separación, una separación terapéutica, siempre es importante con un acompañamiento y con objetivos claros. Porque hay gente que dice, sepárese por un tiempo y entonces lo que hacen es simplemente, simplemente es avivar la pasión por la separación y a veces lo que uno se encuentra son matrimonios separados que simplemente se encuentran para tener relaciones sexuales o para salir un poquito ahí como novios y no hay un proceso serio de restauración, de buscar, de enfrentar, de enfrentar los conflictos y buscar una solución. Porque si se separan, pero no hay alguien que los esté guiando, no hay un proceso serio para buscar soluciones, si vuelven a reunirse, vuelven al mismo problema. O podría ser que se separen y busquen una persona peor que con la que estaban. Siempre es importante. Y algo aquí que quiero hacer notar es que tanto la persona agresora como la persona víctima tienen que buscar ayuda. Porque si se separan nada más, la persona que ha sido víctima podría buscar otra persona igual o peor. Porque hay cosas que tiene que resolver.